Hoy puse los canales a la mañana cuando me despierto Voy a hacer un recorrido, no hay nada Más que un hijo de puta que atropelló a un hombre en bicicleta Que no podía ir por ahí realmente Pero tampoco es para hacer lo que hizo y correr Es un turro, tiene que ir preso Bueno, y hay un par de noticias del día La chica Soriano, la otra pendeja que mató al novio Pero hay una noticia grande que nadie vio O por lo menos la vieron, pero la dieron como una noticia chica Es como, en este país hubiera habido Nosotros hubiésemos sido bombardeados en la Segunda Guerra Mundial por Alemania A los dos días te vas a decir Ah sí, bombardearon, sí, creo que bombardearon No le damos trascendencia a la noticia, viste Pasan, y parece que porque pasaron, pasaron Ayer sucedió uno de los hechos más terribles de la democracia En los últimos tiempos Ayer pasó un hecho que nadie tiene en cuenta Y a mí me pegó muy feo El máximo y el primer acto de corrupción enorme de los K Ayer fue olvidado que fue Antolini Wilson Y la guita que venía de Venezuela ¿Cómo el periodismo no le dio la trascendencia al tema que la trascendencia tuvo? Por dos razones Primero, porque era guita mandada por Chávez para Cristina Kirchner Y en segundo lugar Porque la justicia cajoneó la causa Y quedó inocua, quedó inoperante La pasaron por alto y se terminó A ver Le pregunto al presidente Macri En un país decente Yo hubiese preferido una condena lábil Pero no un olvido Acá hay nombres de jueces involucrados En primera instancia, en cámara El juez que archivó la causa Estos sinvergüenzas Que tienen nombre y apellido Son el nombre y el apellido de la justicia injusta De la justicia coimera De la justicia mercenaria De la justicia erroñosa Los tipos que intervinieron en esta causa Como jueces Son la lacra Cuando uno dice No hay justicia Bueno, la justicia no es un edificio en Comodoro Pino Una mujer con los ojos vendados Y la balanza y la espada La justicia Es el ejercicio Del derecho Desde los magistrados Cuando no hay justicia Los magistrados Que tienen que ejercer ese derecho Tienen que ser públicamente condenados Si por mala praxis Se condena un médico Por injusticia Se condena un juez Acá ha habido sinvergüenzas Que actuaron Que después lo vamos a nombrar A todos los jueces Javi de esta causa Acá ha habido sinvergüenzas Que actuaron en la causa Antonini Wilson Que desde la dialéctica Tendrán dos millones de formas De explicar por qué no Pero la realidad es que son unos sinvergüenzas La verdad es que son unos cargaduras La verdad es que son Unos delincuentes Tan delincuentes como Cristina y Antonini Wilson Los argentinos Estamos cansados De que nos tomen de pelotudo Y esto se lo digo al presidente Macri Estamos cansados De que nos tomen de pelotudos Ayer fue una tomada De pelotudos Espectacular Donde todos los que pagamos impuestos Y tenemos que ir al tribunal De falta A pagar la multa del auto Porque si no te sacan el auto O a hacer la BTB Porque te sacan el auto O a pagar el impuesto municipal Porque te sacan la casa Otra vez nos sentimos Muy pelotudos Y realmente Dio vergüenza a esa causa Por varias razones La fundamental La fundamental Es que A Telpuc La policía que Laburó perfecto Y lo encontró Le pusieron un conchero Y la subieron a un escenario A mostrar el culo Cosa de desvirtuar Completamente la palabra Lo malo es que Telpuc Agarró el conchero O sea Que acá cuando pones un conchero Todo el mundo manotea Creo que fue al bailando Telpuc O sea Que fue a la máquina De picar gente ¿No? Al bailando De este muchacho Que ahora quiere ser presidente Yo lo hubiera votado a Tineri Si En cambio de poner a Telpuc En pelotas bailando Hubiese usado el programa Para decir Que pasa con la guita De Antonio Wilson y Cristina Pero creo que acá Hay un montón De partícipes necesarios Dentro de este ocultamiento De la falta de justicia Y el afano en la Argentina Ayer hablando con un amigo Me entero Que Canfer está casada Con el asesor de Scioli Y digo Mirá vos como da vuelta la cosa ¿No? Al final todos trabajan para Scioli Con esa cara Y realmente Me asquea tanto este país Me da tanto asco Esta política Me abochorna tanto Esta situación Ayer Fue terrible Lo que pasó ¿Se acuerdan Cuando se hablaba De Antonio Wilson Que estuvimos casi Tres meses Hablando permanentemente De Antonio Wilson Bueno Resulta que ayer Se dio por sobreentendido Todo Se terminó Se archivó el tema Así también Descobar Gaviglia Y así también De cantidad de delincuentes Que vienen a este país A hacer lo que quieren Con los delincuentes De este país En sociedad Entran y salen Y después Vos te vas a hacer Un viaje Y si tenés Diez mil Un dólar Vas preso Por traficar plata Por supuesto Estaban metidos Todos los personajes Que ya conocemos Que están metidos Hasta el mismo Aníbal Fernández Negó que estaba Que estaba Este Antonio Wilson En la casa de gobierno Unos caraduras Unos sinvergüenzas Yo creo que Creo que se cebaron Y creían Que éramos demasiado boludos A lo mejor Algunos no somos boludos Algunos la dejamos pasar O nos hicieron callar En su momento Porque yo recuerdo Que en el caso Antonio Wilson Se terminó el tema Ya había un señor Que venía Aparecía por la puerta Y te decía Se terminó el tema Y uno tenía que terminar El tema Porque Aníbal Llamaba por Handy Y decía Decirle a ese pelotudo Que se calle la boca En la libertad Quisnerista Cada vez que vos Hablabas de algún tema Este Cuando le empezabas A pisar los callos A la blonda Te decían El tema ya está Se terminó Pero no es solo En la década Este Nefasta Infame El kirchnerismo Todavía hoy Hay alguno Que se queja Y te dicen Che terminemos con el tema Ya está Olvídate Hoy no te lo hace Macri Pero te lo hacen Los intendentes Y los gobernadores Que ponen suculentas sumas En los medios de comunicación Para que no se hable de ellos De hecho Cada vez que hay Este Un desastre De la matanza Como el eslogan dice La matanza avanza Y la pauta también Si la matanza pusiera La misma guita Que pone en publicidad En los medios En arreglar las calles A lo mejor La gente de la matanza Viviría mucho mejor Pero lo que pasa Con la matanza Es que es un desastre Pero pagan Para que se diga Por los medios Que son fenómenos Lo mismo pasó Con el kirchnerismo Que fue una cueva De ladrones y delincuentes Pero pusieron tanta guita En la pauta oficial Que parecían Los salvadores de la patria Bueno Lo que quería decir Era esto Ayer Fue un día de luto Otro día más De luto Fue un día más Donde vemos Cómo se archivan Las causas Cómo a lo mejor Se va a archivar Dentro de 5 o 6 años Ote Sur Y se va El pacto de Irán Y cuando vos tenés Este A toda justicia legítima Todavía enquistada En esa cueva de ladrones Que es Comodoro Pi Es muy probable Que todas las causas Se archiven Y es muy probable Que dentro de 2 o 3 años En el monumento De la bandera de Rosario Tengamos que ir Todavía pedirle disculpas A Cristina Porque fue la salvadora De la patria Por supuesto Gracias a Dios Y por los planes que tengo Yo no voy a estar Para pedirle disculpas A nadie Por eso le quiero decir Que en este país Se perdieron muchas cosas Se perdió la justicia Se perdió la guita Se perdió el futuro Pero fundamentalmente Cuando yo veo Lo de ayer De Antonín y Wilson Veo que se perdió La libertad Y mucho más Cuando de golpe Por un lado Ves que te toman de boludo Y por el otro lado Sentís vergüenza De ser tan pelotudo Realmente Después me gustaría Que Javier Díaz Me dé los nombres De los jueces Todos que intervieron En la causa Antonín y Wilson Y realmente Me gustaría Que todos los que me escuchan No lo tomen por arriba Y digan Ah, viste Eso lo No, no Nos recagaron No pasó una valija Pasaron muchísimas valijas Las mandaban ¿De dónde? De Venezuela Ayer hablé Con una persona venezolana 120 personas Mataron en la última marcha En Venezuela Estudiantes El hijo de puta De Maduro Dijo que eran Policías De mentira Masacraron Estudiantes Los fusilaron 120 Los venezolanos Yo tomé una persona Para trabajar en casa Que es venezolana Y realmente Vienen con ganas de laburar Y me dio mucha Me voy a contar la verdad Vino a limpiar mi casa Una señora Que es venezolana Le pregunté Qué hacía Era encargada De marketing El marido Mecánico Naval Los dos Están trabajando En una churrería Y limpiando casas En Buenos Aires El hijo de puta De Fidel Castro Igual que el hijo de puta De Chávez Y el hijo de puta De Maduro Como quisieron Hacer los hijos de puta Del kirchnerismo Y no lo dejamos Hablan de dignidad De su pueblo Cuando la gente Prefiere escaparse Y limpiar inodoros Ajenos Antes de perder La vida en su patria Cuando los cubanos Las cubanas Por un dólar Abrían las piernas A los turistas O por un jabón Y los hombres cubanos Escapaban arriba De una balsa Con los chicos Esperando que se lo coman Los tiburones Para llegar a Quigüez Antes De seguir sometido Al régimen Y nosotros A esta altura De la soledad En defensa propia En defensa propia Porque todavía Están vivos Y están latentes No metemos presos A los dictadores Y sinvergüenzas Fascistas Del gobierno CAC Y seguimos Perdonando las causas Y sobreseyendo las causas Y olvidando las causas Realmente hay que Empezar a ver Qué futuro tenemos Ayer cuando la señora Esta me decía Y yo me voy de Venezuela Y yo me voy de Argentina Y en un momento Dije Miami Pero puede ser Chile O puede ser Uruguay O puede ser cualquier País decente Donde las causas De los corruptos Sinvergüenzas Y ladrones No se archiven A propósito El desafuero de Cristina Se está estirando Se está estirando A propósito A propósito De sinvergüenzas Ladrones y delincuentes Se está estirando A ver si hacemos algo A ver si En cambio de esperar Al gordo Varadel Que se caga en la educación Y en los chicos En cambio de esperar Al sinvergüenzas de Moyano Que anda haciendo S para no entrar a la cárcel En cambio de la sinvergüenzas De Bonafini De Carlotto En cambio de toda esta cría De hijos de puta Que nos tienen en vilo Y nos están destruyendo El país A ver si empezamos A hacer una república En serio Y nos dejamos de jugar Al 2019 Porque el 2018 Está destruido Y nos dejamos de jugar Y nos dejamos de jugar